En principio Picoro y Goku eran enemigos, pero la llegada de Raditz los obligó a hacer equipo para enfrentarlo. En su combate el pequeño Gohan manifiesta un gran poder capaz de herir al Saiyajin, por lo que el Nameku decide tenerlo bajo su tutela y entrenarlo para la próxima batalla. Poco a poco, ambos desarrollan un vínculo afectivo, al grado de que muchos fans ven a Picoro como un segundo padre para Gohan. Pero ¿sabías que él no fue el único villano que con el tiempo desarrolló sentimientos hacia el hijo de Goku? Vegeta también lo estima mucho, siendo en la saga de Buu donde este sentir parece más evidente. Aunque eso sí, al tratarse de un Saiyajin puro criado con las estructuras de su planeta, él mismo se manifiesta de modo distinto a lo que estamos acostumbrados. La mayoría de los Saiyajins, y hago esta aclaración porque existen excepciones como Bardock, Gine y el mismo Goku, no muestran aprecio por los suyos preocupándose por su bienestar. Hasta pueden lastimarlos. Pero eso no significa que no exista aprecio y no puedan ocuparse de ellos cuando es necesario. Después de todo, es una especie muy parecida a la humana, siendo ambos seres racionales y emocionales. Sin embargo, en términos generales, la base del aprecio de un Saiyajin a otro depende del poder de pelea. Vegeta, por ejemplo, le dijo a Trunks del futuro que ni su hijo ni la madre de este le importaban. Pero al poco tiempo, cuando el susodicho se transformó en Super Saiyajin para seguirle el paso, no pudo evitar sentirse orgulloso por él, porque en el fondo sí lo quiere, sí le importa, y por eso se enfurece cuando Cell lo mata. En cuanto a Gohan, a pesar de ser un híbrido entre Sapiens y Saiyajin, en él corre la sangre de su raza. Para Vegeta, que abraza su identidad con orgullo, eso es muy importante. De hecho, cuando él y Nappa se enteran de su existencia y del enorme potencial que tiene, inmediatamente piensan en la posibilidad de reestablecer su estirpe al vincularse con las terrestres. Incluso destacan la posibilidad de que entre ellos surja el Super Saiyajin, que en ese momento no sabíamos lo que significaba para el príncipe. Por eso Gohan es importante, es el vestigio de una poderosa raza guerrera, y en la saga de Freezer no puede ocultar sus sentimientos al respecto, lo que sorprende al pequeño. Pero como es Vegeta, lo tiene que disimular. Pero además de tener un gran potencial oculto, se trata del hijo de su rival, quien murió en la batalla contra Cell y lo dejó sin propósito alguno, ya que Vegeta vivía para superar a Goku, y sin él había perdido su propósito. Tanto el padre como el hijo me han humillado, esto es degradante. ¡Ese cancaroto! ¡El muy idiota se murió peleando! ¡Jamás volveré a pelear! Y aunque dijo que nunca más volvería a pelear, en la saga de Buu vemos que continuó entrenando, posiblemente porque Gohan le comentó que su padre entrenaría en el otro mundo, dándole la esperanza de que algún día podría enfrentarlo una vez más, por lo que no debía quedarse atrás. Pero además de eso, hay que sumar que, por lo que se vio, el hijo de Goku frecuentaba la casa de Bulma, así que Vegeta lo veía seguido. De esta manera, siendo consciente de su potencial, no podía soportar su deterioro físico, y aquí se ve su primera muestra de interés en el muchacho. Más adelante, durante la competencia de las artes marciales, cuando se transforma en Super Saiyajin 2 ante Kivito, no es Goku sino Vegeta quien expresa con disgusto que su poder se ha reducido con respecto a lo visto en la batalla contra Cell. Algo que volvería a hacer más adelante, previo a la batalla con Dabura, cuando reconoce su potencial pero lamenta que, debido a la paz, no haya entrenado ni una sola vez. Así, durante la pelea, no puede soportar su deshonrosa debilidad. Es una vergüenza, tiene los mismos poderes que cuando era un chiquillo malcriado. No podemos hacer nada al respecto, este niño no se puso a entrenar ni siquiera un día. Me desespera. ¿Cómo es posible que sea incapaz de vencer a alguien cuyo poder se asemeja al del enemigo que había derrotado en el pasado? No es digno del hijo de Kakaroto. Pero la gota que derramó el vaso fue que Dabura se haya marchado. Aquí vemos el contraste entre él y Goku. El príncipe enfurece como si se tratara de su propio hijo. Se muestra indignado por el desempeño de Gohan, ya que su poder potencial supera al de todos allí y no lo aprovecha. Goku, sin embargo, se muestra más condescendiente y le dice que no sea tan estricto, que Gohan hizo lo que pudo y eso es suficiente. Típica actitud de padre humano. Porque a Goku también le importa el poder de su hijo, pero respeta su naturaleza, entiende que no le gusta pelear y no quiere ni necesita que sea un guerrero. En ese sentido, no es como Vegeta, Picoro y algunos fanboys, quienes siempre critican a Gohan por hacer lo que él quiere y no lo que a ellos les gustaría. ¿Pero tendría sentido esta conducta si no le importara? No. Sería como molestarse porque el hijo de un completo extraño, o cuando menos de un conocido irrelevante, no estudiara ni trabajara por vivir de joda cada día, por ejemplo. Le molestaría si fuera su hijo o alguien cercano, importante, no un cualquiera. Para muestra tenemos a Trunks del futuro, quien al regresar en Super y notar que su padre y Goku tenían el poder necesario para vencer a Black, involuntariamente se relajó ante la idea de que ya no debía preocuparse por entrenar, pues ellos resolverían el conflicto y salvarían su mundo, a lo que Vegeta, consciente de ello, lo hace recapacitar al estilo latinoamericano. No importa que ellos puedan derrotar al enemigo, él no puede descuidar su entrenamiento porque es el único capaz de defender su mundo y no se puede permitir perder ante nadie. Esa es la verdadera esencia Saiyajin. Y nuevamente se ve el contraste entre la crianza terrestre, esta vez a través de Bulma, y la Saiyajin, la cual Goku es capaz de entender. En definitiva, volviendo a Zeta, al vivir por tantos años una vida tranquila en la Tierra junto a su familia y amigos, el corazón de Vegeta se ablandó. Poco a poco fue ganando aprecio por los otros, pero lamentablemente el regreso de Goku fue el detonante por el que sus naturalezas Saiyajin y humana entraron en conflicto. Sin embargo, luego de luchar nuevamente contra Kakaroto y percatarse de que su deseo egoísta puso a su mundo y a sus seres queridos en peligro, lucha por ellos al punto de sacrificarse. De hecho, al llegar al campo de batalla, creyendo que Gohan había sido asesinado por Buu, enfurece y arremete contra el enemigo, evidenciando de esta manera esa naturaleza sensible que oculta detrás de su característico orgullo guerrero Saiyajin, evidenciando sus verdaderos sentimientos hacia Gohan, Goku y su familia. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento, si les gustó no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo... muy pronto.